Hola, mi nombre es Hatsume Gainsa, soy profesora de artes marciales, del arte marcial Hedon Gomdo y tengo 12 años ya practicando el Hedon Gomdo y ya 10 años siendo profesora y a nosotros nos sirve mucho el Bison porque hacemos mucha fuerza en muñecas y en antebrazos también sobre todo ayuda mucho a los codos para que no nos cansemos tanto a la hora de usar las espadas y nos da mucha fuerza incluso en los dedos para poder utilizar todas las espadas no importa el peso, ya sea de madera, para papel, sin filo, con filo, no importa entonces yo la verdad sí lo recomiendo mucho porque incluso con mis alumnos lo hemos probado y ha tenido muy buenos resultados sobre todo para competencias nosotros nos hemos dado cuenta que es mucho más eficiente hacer fuerza en las muñecas y en los codos y en el antebrazo con este aparato más que con lagartijas con puños o cualquiera de los otros ejercicios que nosotros hemos utilizado también el Bison nos sirve por ejemplo cuando hacemos combate por los choques entre las espadas nos lastimamos mucho las muñecas, los codos y los hombros entonces lo que nos ayuda el aparato es hacer mucha más fuerza para poder aguantar sobre todo todo este golpeteo en el combate y pues yo la verdad lo recomiendo mucho